No solo los apagones y la falta de gas natural afectaron severamente el precio de la tortilla de maíz en León, sino también el aumento disparado del precio de la maseca, el principal ingrediente de la masa, impactando principalmente a las tortillerías. Jaime Borrego, presidente de la industria de la masa y la tortilla en León, informó que los empresarios tortilleros se han visto afectados por este aumento, ya que han estado luchando para sobrevivir durante la pandemia, luego del desabasto de gas, los apagones y ahora el aumento a la maseca y maíz. Destacó que si las tortillas se realizan con puro maíz, el precio se elevaría aún más, por lo que muchos productores han considerado el quiebre de sus negocios si el aumento al precio de la tortilla no es bien recibido por sus clientes, pues se aumentó el precio hasta los 18 pesos, cuando antes se daba en 14 o 15 máximo. No se toman esa decisión para no perjudicar al consumidor, entonces cada industria toma sus riesgos, entonces esa es la decisión que están tomando el 16, pero realmente como están los costos ahorita no nos va a alcanzar, por eso mucha gente muy viva dice, yo de una vez me subo a 18, para ya de una vez, para el golpe que debo de dar, no perjudicar a la gente más adelante, por eso se toman esa decisión, ¿verdad? Bueno, pues cada quien es son libres, es el punto que muchas personas no quieren presionar, porque cada quien, cada industria, la federación no nos induce a que suban, tratamos de buscarle un mejor precio de maíz, de tratar de el precio de la harina también, luchamos mucho tiempo a nivel México, para que no nos subieran la harina y no nos subieran el maíz, finalmente, destacó que este aumento al maíz y a la maseca ha sido provocado por la exportación del maíz a China y culpa al gobierno de dejar que otros países se lleven el producto mexicano cuando al pueblo le hace falta. Ahorita ya anda, ya lo último, lo último que fue el día de ayer, el sondeo que hicimos ayer, está entre 6 mil 800 pesos, ya le llegó un compañero a ese precio, el precio de maíz a su tortillería, ayer, no sé hora, no sé el día de hora, pero me está aumentando casi el día. Ulises Ramírez, Noti 13.